Empezamos con dos eternos minutos de música ominosa acompañada de videos antiguos, pero todo pasa demasiado rápido y no se entiende nada. La cosa es que nos enteramos de Monarch, que es una división multinacional secreta, encargada de estudiar monstruos prehistóricos y jodidamente grandes. Sí, suena como una chamba de ensueño, ¿no? En Filipinas, en el año 1999, conocemos al Dr. Ishiro Serizawa, un agradable señor asiático que parece ser especialista en fósiles o criaturas prehistóricas. Doc es llevado por la gente de Monarch a una excavación que colapsó, dejando expuesta una caverna recontra profunda. Allí se encuentran fósiles bien jodidamente grandes y un par de capullos o algo así. La cosa es que se ven bien asquerosos. Y, oh sorpresa, uno está abierto y por la parte trasera de la caverna algo salió y se fue arrastrando. En Janjira, Japón, conocemos a la familia de Bryan Cranston, que en esta película se llama Joe, y es el ingeniero responsable de una planta nuclear. Y le está diciendo a su gente, hay que apagar el reactor porque hay unos temblores medio raros, perros. Y su esposa e hijo quieren sorprenderlo por su cumpleaños, pero Joe anda bien ocupado. Y luego su mujer, que también trabaja en la planta nuclear, le dice, oye, feliz cumpleaños, mi amor, más tarde te compro un pastel. Y él como que, gracias gorda, va a estar genial. Pero más tarde se repiten los temblores y el reactor se filtra y tienen que cerrar toda la planta baja y la mujer se queda atrapada ahí y se muere. Así que no hubo pastel. Lo más triste es que, justo después de que Joe se ve forzado a sellar la puerta, se aparecen su mujer y otros colegas. Y él tiene que despedirse de su esposa de la manera más amarga posible. Aunque el guión no ayude mucho aquí. Y los diálogos le quitan bastante peso al momento. Pero bueno, qué sé yo, esta es una película de monstruos gigantes, así que no sé qué esperaba. No sé qué esperaba. Joe está devastado, pero tiene que evacuar porque toda la planta se está viniendo abajo. Y mientras tanto, Ford, el hijo, desde su colegio mira que la chamba de papá y mamá explotó. Y se queda como que... ¡Noooo! 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 De forma abrupta han pasado 15 años y Ford se volvió soldado y ha estado lejos de casa por 14 meses. Y ahora nos enteramos que tiene un hijo y que está casado con la bruja Escarlata. Lo cual es perturbador porque en el universo cinematográfico de Marvel ellos son hermanos. ¡Ugh! Ahora los Brody se disponen a hacerse cariñito, pero llaman a decirle a Ford que su viejo ha sido arrestado en Japón. Y nos enteramos que el señor nunca superó lo que pasó en la planta y está buscando la verdad. Y Ford tiene que ir a recogerlo y seguir en abstinencia a pesar de que ya pasó 14 meses sin hacer el delicioso. Así que obviamente está bien enojado. Pero Joe está convencido que el incidente en la planta no fue por causas naturales y dice que hay algo muy grande hablando a través de ecolocalización en la zona de la planta. Y por algún motivo que escapa a mi comprensión, Ford accede a acompañar a su viejo a su antiguo vecindario. Que ahora es, obviamente, una zona de cuarentena. Ahora resulta que en la zona de cuarentena no hay radiación. ¡What?! Oye, mira, una referencia a Mothra. De yo que no lo vimos. Pero sí. Joe recupera los disquets con info de los temblores de hace años. Y ahora padre e hijo son arrestados por los japoneses que vigilan la zona. Nos enteramos que en la planta hay otro de estos misteriosos capullos. Y el Doc Serizawa ahora trabaja aquí. Y Joe dice que sabe la verdad. ¡My wife died here! ¡And I have a right to know! Wow, Bryan Cranston es un excelente actor. De repente, el mismo pulso electromagnético de hace 15 años empieza de nuevo. Y Doc hace que, para matar a lo que sea que esté dentro del capullo, lo electrocuten. Pero no funciona y el monstruo sale y empieza a matar a todos. Como se fue a la luz, Joe logra escapar del cuarto de interrogación. Y logra ver que todo este tiempo tuvo la razón. Y logra reunirse con su hijo. Oh, bueno, lo último no pasó. Joe muere, pero al menos ahora Ford sabe que su papá no estaba loco. Mientras tanto, Wanda está bien preocupada porque su esposo no aparece. Llegan los de Monarch y le dicen a Doc. Mister, ya nos vamos. ¿Necesita algún otro miembro de su personal? Y Serizawa se queda como que... No, porque todos están muertos, perro. Ah, no, espera. A ellos también los quiero. Hey, papi Joe sobrevivió. ¡Por un demonio lo que faltaba! Ahora Doc le da el pésame a Ford y le explica que su viejo tenía razón. Había monstruos. Y de hecho, las pruebas nucleares que hicieron los gringos en los años 50 no eran pruebas. Estaban intentando matar a un depredador alfa que tiene millones de años. Y es una época en que la Tierra era mucho más radioactiva. Pero como con el tiempo dejó de serlo, este y otros monstruos parecidos se quedaron escondidos en el agua o bajo tierra. Absorbiendo radiación del núcleo terrestre. ¿Por qué eso comen estos monstruos? Radiación. Ahora, Doc pronuncia la frase más chévere y más japonesa en la historia del cine. Ahora le piden a Ford que recuerde si su viejo tenía alguna otra teoría. Porque aparentemente él solo sabía más de estas cosas que toda esta organización de inútiles. Y él les dice que Joe mencionó la ecolocalización. Y los señores buena onda le agradecen y lo mandan en un vuelo comercial de vuelta a San Francisco. Junto con su familia. El monstruo, o Muto como lo llaman, se muerce a un submarino ruso por sus bombas nucleares. Y como los aviones que pasan le fastidian, libera un pulso electromagnético y apaga todo. Desgraciadamente, Ford estaba cerca y a causa de eso se apaga el tren que lo llevaba. Y pierde su vuelo. Por suerte para todos, después de una hora de película, finalmente aparece el héroe de esta historia. Gojira, o Godzilla. Él peleará contra el monstruo y salvará el día. Y matará a varias personas con el tsunami que ocasiona salir del agua. Ah, bueno, daño colateral supongo. Pero igual es el héroe. Wanda también se entera que su suegro no estaba loco. Ford es buen muchacho y ayuda a un niño japonés a reunirse con sus padres. Y ahora se va con sus amigos soldados que de casualidad pasaban por allí. Y Godzilla va siguiendo al muto. Pero no va solo, porque lo escolta en la marina, la milicia, la fuerza aérea y hasta tu hermana. Ahora nos enteramos que el otro capullo que encontraron en Filipinas hace años fue llevado a Nevada por los gringos. Pero ya se abrió y un muto de hembra salió y está rompiendo las vegas. Serizawa dice que dejen a Godzilla hacer su trabajo y matar a ambos mutos. Pero el almirante gringo, aún sabiendo que estos monstruos se alimentan de radiación, dice No perro, mejor vamos a traerlos hasta un carguero lleno de bombas nucleares y lo detonamos para matar a los tres. Como es un soldado especialista en bombas, Ford consigue subirse a un tren que va para San Francisco donde está su familia. Porque la trama así lo requiere. Pero llega doña muto y tumba el tren y el único sobreviviente es Ford. Su esposa encarga al hijo con una amiga del trabajo y ella se queda esperándolo porque... Bueno, no sé por qué. Godzilla llega al puente de San Francisco y al salir del agua empieza a romper todo y los militares lo empeoran aún más porque empiezan a dispararle y... Ah, todo esto es un desastre. Acaban de romper su puente, idiotas. Solo denle espacio al crack para que trabaje. Imbéciles. Mientras tanto, señor muto le da la bomba nuclear a su chiquibaby como parte de un ritual de apareamiento. Ahora el ejército busca específicamente a Ford porque él es aparentemente el único especialista en bombas que quedó vivo, o no sé. Pero el plan es que apaguen manualmente la bomba porque si no, se mueren 100 mil civiles. Los chicos se tiran bien varas desde un avión y ven como Godzilla se está agarrando a manazos con muto. Y ahora encuentran la bomba, que está rodeada de huevos de muto. Godzilla estaba a punto de acabar con la hembra, pero llega el macho todo heroico y le dice... Y empiezan a darle entre los dos. Ahora Ford, bien astuto, se queda atrás y de paso libera un montón de combustible en el nido. Y al toque todo explota. Y la hembra viene gritando y corriendo bien asada porque le mataron a los chiquis. Y ahora descubre que este pequeño humano es el asesino de sus no natos. Obviamente ya le llegó la hora a Pietro, digo, Ford. Y cuando todo parece perdido... Los demás soldados están poniendo la bomba en un barco para que explote lejos de los civiles. Pero la hembra sigue bien empinchada y parece que va a matarlos a todos. Mientras tanto, papá muto ya tiene a Godzilla tan harto que le dice... Y yo sé que esta debería ser una narración objetiva, pero qué épico es ver a dos monstruos gigantes matándose entre sí. Soy muy fan. Pero Godzilla le dio demasiado fuerte al edificio y ahora se le viene encima. Y él como que... Doña Mutu sigue matando a todos debido a la depresión post-aborto forzado. Y Ford logra encender el barquito. Pero la doña ya le cayó. Y Ford como que... Ay, virgencita, por favor, que pase algo increíblemente conveniente. Ford y Godzilla, como son los héroes de la película, se desmayan al mismo tiempo. Y ahora Ford sacrificará su vida yéndose junto con el barco y la bomba. Porque ya no le quedan energías para... Ah, lo salvaron. Ah, le quitaron la intensidad del momento. La bomba explota a una distancia segura y el día está salvado. Ford tiene un emotivo reencuentro con su familia y nos enseña que no hay nada más importante que el amor. El amor de hermanos. Serizawa está bien sad porque su héroe se murió. Y Godzilla está ahí tirado. Pero de repente se despierta todo rezaqueado, se levanta, mira a los humanos todo badass y les dice... Y se regresa al mar. Y así todos vivieron felices para siempre. Bueno, menos los cientos de personas que murieron en el tsunami que Godzilla causó la primera vez que aparece en la peli. O todas las personas que los mutos mataron. Pero todos los demás vivieron felices para siempre. Fin. Sin embargo, esta solo fue la primera parte y ahora nos toca cubrir la secuela. Godzilla, King of the Monsters. La historia empieza contándonos que, durante la batalla en San Francisco de la película anterior, un simpático matrimonio caucásico pierde a su hijo entre todo el caos. Y su hijita está toda asustada. Y la esposa, luego de haber cazado demonios en su matrimonio anterior, ahora se quedó obsesionada con Godzilla y compañía por la tragedia que le causaron. En otras noticias, han pasado 5 años desde la 1 y la gente está bien enojada con Monarch, porque creen que están escondiendo más monstruos como Godzilla y además están apareciendo animales muertos por toda la costa. Y todos como que... Sospechoso, ¿no les parece? La hijita, que primero estaba siendo interpretada por Morgancita Te Amo 3000 Stark, creció y ahora se convirtió en Eleven de Stranger Things. Y parece que el incidente en San Francisco separó a los padres y bueno, cosas que pasan. Estadísticamente inevitable, chicos. Ahora nos enteramos que la seño trabaja para Monarch, y vive con su hija en un puesto de dicha organización, ubicado en la selva de Yunnan, en China. Oye, también está el profe de ciencia de Stranger Things. Yo sé que es hija del científico a cargo, pero no tiene sentido que dejen a la niña pasar así nomás. Ah, es una película de monstruos gigantes, ¿qué importa? En estas ruinas descubrieron a otro titán, una especie de larva de polilla, y está muy hermosa, y se llama Mothra. Pero apenas nace, los sistemas de contención fallan. Por suerte, la seño ha inventado un dispositivo que imita el sonar de un macho alfa para titanes, y esto ayuda a que Mothra se calme y se ponga juguetona con mamá hija. Oh, qué tiernas. Oh, bueno, eso no duró mucho. Tywin Lannister. Oye, qué genial, seguro serán buenos amigos con el señor Cla... ¡No! Miembros del Senado quieren que Monarch caiga bajo jurisdicción del gobierno, pero el agradable Doc Serizawa les explica que solo ellos conocen bien a los titanes, y solo ellos pueden ayudar a la humanidad a saber cuáles de estos monstruos son buenos y cuáles son malos. Pero lo llaman por algún motivo y se larga en plena audiencia. Sí, qué mal educado. El papá, que se llama Mark, estaba bien tranquilo mirando lobos, y llegan los de Monarch, y le dicen, te necesitamos, perro. Y aprendemos que Mark ayudó a su exmujer a crear el sonar que vimos hace un rato, y que de hecho se llama Orca, que de hecho son mis animales favoritos. Pero a ustedes no les interesa eso. Bueno, todos convienen en que de seguro Tywin y sus terroristas se llevaron a la doña y a su hija para que les ayuden a usar el Orca a su voluntad. Y el potencial destructivo de una herramienta tan poderosa es innegable, así que Mark, como es el héroe de la película, tiene que hacer algo al respecto. Ahora también nos cuentan que hay por lo menos 17 titanes además de Godzilla, y la mayoría están hibernando. Por ejemplo están King Kong en Isla Calavera, Leviatán en el lago Ness, y hasta hay uno en Machu Picchu, perros. ¡Viva el Perú, carajo! Mark dice que deberían matarlos a todos, pero Doc le dice, No, perro, porque algunos son buenos. Los chicos llegan a un puesto de Monarch en Bermuda y... Oye, la cabeza de Doña Muto. ¡Oye, el señor racista de Get Out! Bueno, resulta que Tywin es un ecoterrorista y quiere capturar a Mothra con vida. Los chicos malos llegan a otro puesto de Monarch, pero en Antártida. Matan a todos y se ponen a desenterrar a un monstruo bien chévere conocido como el Monstruo Cero. Y ahora Godzilla se despierta bien enojado y están nadando directo a donde están los chicos buenos. Y Mark, que hace un rato odiaba a los titanes, ahora les dice... Bajen sus armas y de paso bajen los escudos para que sepa que no somos una amenaza, perros. Y por algún motivo que escapa a mi comprensión, todos los diferentes especialistas y militares a bordo le hacen caso. Sí, no es un guión perfecto. Ahora todos se suben al Argo, la nave principal de Monarch, que vendría a ser el Helicarrier de S.H.I.E.L.D. en este universo cinematográfico. Esta bella científico asiática cuenta que Monstruo Cero en la Antártida probablemente era otro depredador alfa que luchó con Godzilla por la dominación de los titanes. Pero no hay muchas referencias históricas de culturas antiguas sobre él porque todos le tenían miedo. Bueno, llegan a la Antártida y los buenos le disparan a los malos y los malos a los buenos. Y Mark les dice a su ex y a su hija que vayan con él, pero por algún extraño motivo la Germo no quiere y convence a la hija de tampoco ir con él. Y la Aseño, que por cierto se llama Emma, parece que es mala porque agarra el control y ella misma libera al Monstruo Cero. Y para colmo de males, usa el Orca para despertarlo. Por un demonio, lo que faltaba. El Monstruo sale todo imponente y tiene tres cabezas y parece que la izquierda es estúpida o algo. Pero las otras dos hacen que se comporte. Y ahora... Yo soy Jimmy Godzilla, pero... Ese monstruo es muy badass. Y ya va a matar a los chicos buenos, pero Maddy le quita el Orca a su mamá y confunde al Monstruo para darles tiempo de escapar. Esto no sirve de mucho, pero cuando todo parece estar perdido... Godzilla pelea todo, machota y lanza su aliento atómico, pero Monstruo Cero evade y responde con impacto reno. La cosa es que Grandulón es derrotado. La leal asistente de Doc muere aplastada. Monstruo Cero escapa y Mark queda inconsciente. Los chicos se rehúsan a creer que su amiga Emma los traicionó, pero Mark despierta y les dice... No, es cierto, ella fue la que detonó las bombas, perro. Yo también estaba sorprendido. Y todos como que... Ahora Emma llama y les dice... Sí, lo hice porque los humanos somos una peste y necesitamos ser eliminados por los titanes para que el planeta Tierra se salve. Sí, Emma también es una ecoterrorista. Y supongo que se habría llevado bien con Thanos. Bueno, de alguna manera todo esto es porque se les murió el hijo y el drama humano de la película no nos interesa, así que mejor resumamos las acciones de Emma en una frase. Maddy pensaba que iban a ayudar a la gente a coexistir con los titanes, pero Emma usa el Orca para despertar a un monstruo en una isla ficticia de México. El demonio de fuego, conocido como Rodan. El equipo Monarch todo heroico trata de llamar su atención para que los locales tengan tiempo de eva... Cuar. Los chicos valiéndose de sorprendentes acciones evasivas... Oye, Rodan se comió al piloto. Perdón. Es cruel. Es cruel, pero sabroso. Los chicos atraen a Rodan a ser el monstruo cero. Ahora ambos se encuentran. Y se agarran a manazos y... M***a, eso tiene todo lo que puedes querer en una película de monstruos. Bueno, el villano de la peli venció a Abelardo bien rápido. Y ahora resulta que sí quedaron unos cuantos civiles con vida y los valientes soldados de Monarch logran traerlos de vuelta al Argo. Pero Monstruo cero se aproxima. Sin embargo, cuando todo parece perdido... Godzilla lucha contra Monstruo cero y logra arrancarle una cabeza. Pero los militares gringos ya perdieron su fe en Monarch, así que lanzan otra bomba experimental para matar a ambos titanes. Porque eso les funcionó muy bien en la película anterior. La bomba explota y... Oh sorpresa, no funcionó. Lo único que los gringos hicieron fue matar a un montón de peces y dejar a Godzilla por muerto. Pero Monstruo cero se para en el volcán más cercano y parece que tiene factor curativo o utiliza crema de concha de nácar. Porque regenera bien chévere y ahora pega un grito que despierta a todos los demás titanes alrededor del mundo. Tywin Terrorista se enoja con Emma y le dice... El plan era despertarlos uno por uno con calma, oye inepta. Y ella le dice... Yo no lo hice perro, fue el Monstruo cero. Mothra, que al inicio estaba en estado de larva, ahora hace su metamorfosis y está toda hermosa y empoderada. Y parece que es de los buenos. La bella doctora Chen le cuenta a Mark que su familia ha trabajado para Monarch por generaciones. Y descubrió un antiguo mito oriental que habla de una hidra que cayó de los cielos. Y que se hizo pasar por un titán para ganar control sobre el orden natural. Monstruo cero es de hecho un alien. Lo cual explica por qué la bomba de los gringos no le hizo daño. Y por qué pudo regenerar su cabeza cercenada. Chen, siendo muy hermosa y muy asiática, dice que las civilizaciones antiguas lo conocían como Ghidorah. ¿Qué guay? ¡Ghidora! Aprendemos que todos los titanes se están moviendo como una manada y destruyendo ciudades enteras bajo órdenes de Ghidorah. Quien, con Godzilla muerto, es el nuevo macho alfa. Emma por fin se da cuenta de lo estúpido que era su plan, pero Tywin le dice que está bien que los titanes rompan todo porque los humanos nos lo merecemos. Mark está a punto de rendirse e irse a buscar a su hija, pero llega Mothra y sigue siendo muy hermosa y empieza a llamar a Godzilla, diciéndole... Resulta que Godzilla no estaba muerto, pero sí está muy débil, así que Mark, porque es el héroe de la película, les dice a todos que hay que llevarle varias bombas nucleares a Godzilla que le den mucha energía y le sirvan como un tazón de sucaritas. Maddie se aprovecha de que estos son los terroristas más ineptos y descuidados en la historia del cine, y se roba provisiones y el orca, para ir a ayudar a la gente, porque es hija del héroe de la película. Los chicos pasaron por una turbulencia subacuática y ahora están a 600 millas de donde estaban antes, y este man le dice que es por la teoría de la tierra hueca. Y parece que llegaron a la ciudad de la Atlántida. La cosa es que aquí adoraban a Godzilla como un dios. El grandulón vive aquí y utiliza esta zona llena de radiación para alimentarse y curarse. El problema es que esto podría tardar años, y los chicos lo necesitan vivo para ayer. Y para empeorar las cosas, porque la trama sí lo requiere, el sistema de armas del submarino se dañó y ya no puede lanzar la bomba hacia Godzilla. Alguien tiene que hacerlo manualmente, pero sea quien sea, morirá a causa o del calor o de la radiación. En este instante, Doc Serizawa dice... Mientras tanto vemos que Washington DC está hecho un mierda, y cuando todo parece estar perdido, los titanes de la nada paran sus ataques, porque resulta que Maddy ya activó el orca en un estadio de Boston. Los chicos se despiden de Doc, y él le da sus notas a Mark, y da un monólogo muy inspirador sobre la coexistencia entre humanos y titanes, y se va a morir por el patriarcado, digo humanidad. Doc, a duras penas, logra llegar hasta Godzilla, demostrando que es el verdadero héroe de la película. Así, Ishiro Serizawa nos deja con una última frase, muy chévere y muy japonesa. La bomba explota, y todos salen del agua a ver qué onda. Godzilla ya se puso fuertecito y queda mirándolos bien enojado, pero cruza miradas con Mark, y se da cuenta de que tiene buen corazón y es el protagonista de la película, supongo. Mark descubre que su ex cree el orca mezclando la vida acústica de titanes y humanos, y usará esa información para arrastrar al dispositivo y a su pequeña hija. Mientras tanto, Emma le dice a Tywin que se irá a buscar a su hija, y para ser un terrorista, el tipo se lo toma bastante bien. Y además dice que ya tiene todo lo que necesitaba, y su rol en esta película ya terminó. Así que mamá, rescate. Pero todavía no olvido lo que hiciste, Emma. Ghidorah llega hasta el estadio bien enojado porque le están retrasando el proyecto, y destruye las bocinas que emiten la frecuencia del orca. Así que Maddie lo desconecta, pero sigue sonando, y Ghidorah la descubre y la queda mirando como diciendo Ahora este malote rompe todo y Maddie queda expuesta, y este man está bien enojado, incluso rompe el orca. Maddie probablemente va a morirse, pero una vez más, cuando todo parece perdido. Godzilla llega bien machote y acompañado por toda la gente buena onda, y hasta parece que si le pones a 50 Cent de fondo, la escena se pone incluso mejor. La titánica batalla final da inicio, y parece que estos dos se habrían c***o de risa de la batalla final de los Avengers contra Thanos. Nos enteramos que el plan de Serizawa, en paz descanse, funcionó demasiado bien, y ahora Godzilla está en modo, hijo de tu p*** madre, estoy mamadísimo. Pero en cualquier momento explota por el exceso de radiación, así que tienen que apurarse rescatando a Maddie y recuperando el orca. Los chicos se encuentran en el orca, pero no a Maddie, así que tienen que irse muy rápido. Oh, eso va a retrasarlos. La pelea está muy desigual, porque prácticamente son 3 contra 1, pero justo llega Mothra en una entrada majestuosa, y qué te puedo decir, sigue siendo muy hermosa. Y le pega a Ghidorah a dos cabezas a un edificio, y Godzilla viene como que... Mothra se prepara para caerle manazos al malo, pero justo llega Rodan a ayudar a su patrón. Ya en serio, esta película está bien entretenida. Llega a mamá terrorista y les dice a todos que se suban, y como no hay de otra, todos se van con ella. Maddie toma refugio en su antiguo hogar, porque extraña como todo era antes y... Mejor volvamos con los monstruos. Godzilla está dominando en el combate, pero justo Ghidorah muerde en una central eléctrica, y nuestro héroe dice... Ghidorah le pega un mega impacto rando al cielo, que fría todos los aviones en el área. Mothra no es rival para Rodan, y está muy malherida, pero en un último intento desesperado... Nuestra reina está agonizando. Los chicos se encuentran en Maddie, que de alguna manera sobrevivió todo tomando refugio en la bañera. Ghidorah ya se liberó, y es demasiado para Godzilla, y hasta le aplica el movimiento sísmico de Charizard. Cuando todo parece estar perdido para el grandulón, llega Mothra, y en un último acto de sacrificio y amor se lanza contra Ghidorah, quien la hace explotar, y ellos resultan en una especie de hinkidama radiactiva que carga un poco más a Godzilla. Igual, sin el tiempo necesario para que se recupere, Ghidorah se lo va a almorzar. Así que Mark, el héroe de la película, dice... Hay que reactivar el orca y atraer al malo para salvar a nuestro amigote, perros. Pero Emma entiende que, si se va en el avión con el orca, Ghidorah los matará a todos. Así que, en un último acto de sacrificio y redención, se lleva el orca en un auto, dándole tiempo de escapar a su familia y a Godzilla de recuperarse. Igual ella causó las muertes de millones al liberar a Ghidorah en primer lugar, así que... Igual no voy a superar lo que hiciste, Emma. A Emma le voltean el carro y está a punto de morirse, pero le da el tiempo para decir una última frase, muy maternal y muy ecotorrista. Godzilla viene tan cargado y tan radioactivo que toda la ciudad empieza a derretirse a su alrededor, y ahora libera un poco de esa energía y le quema las alas a Ghidorah. Y supongo que carboniza a Emma en el proceso. Pero bueno, ella se lo merecía. En su modo ultra instinto, el grandulón vaporiza con facilidad a Ghidorah, y destruye la ciudad de Boston en el proceso. Cuando el humo se disipa, Godzilla mastica la última cabeza de Ghidorah y le dice... Y ahora llegan Rodan y los demás titanes y reconocen a Godzilla como su rey, y se arrodillan ante él al estilo rey león. Y durante los créditos vemos un montaje de noticias que explican que los titanes remanentes han vuelto a sus lugares de origen, y a donde sea que vayan, están restaurando la fauna y flora, y descubrieron un misterioso huevo en el territorio de Mothra. Y los humanos descubren que la tierra es hueca y Monarch la explorará, empezando por debajo de la isla calavera. Y la última imagen nos deja con una sobrecarga de hype, porque se nos viene King Kong vs Godzilla, perros. Y finalmente en la escena post créditos vemos que Tywin visita a unos pescadores, que encontraron en la cabeza de Ghidorah que Godzilla cercenó a media película. Y Tywin dice... Y bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte. ¿Estás emocionado por ver al grandulón peleando con Kong en las próximas películas del MonsterVerse? ¿O preferirías verlo enfrentarse a una nueva amenaza? Házmelo saber en la caja de comentarios. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like radioactivo y compartir el video para ayudarme a llegar a más personas. Los saludos de esta semana van para Juan Francisco, de Quito, y David Madero, de México. Si quieres que te salude en uno de mis videos, sígueme en Twitter e Instagram, y hablemos por ahí. Si deseas apoyarme a seguir haciendo videos, por favor, visita mi página de Patreon. Pero bueno, suficiente sarcasmo por un día. Yo soy Mauricio, gracias por ver y hasta la próxima.